La CENESID iniciará un plan piloto que garantizará la educación superior de 63 mujeres bachilleres del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito. El hecho de que estén privadas de libertad no significa que estén privadas con respecto al tema del enriquecimiento, a la emancipación y a la libertad de pensamiento. La CENESID firmó el convenio con el que se compromete, junto al Ministerio de Justicia y la Escuela Politécnica del Ejército, a crear un proyecto con el cual las mujeres del Centro de Rehabilitación Social de Quito podrán seguir una carrera de educación superior a distancia. Será mucho más fácil la reinserción y realmente será una rehabilitación el momento que una persona pueda tener acceso a un título de tercer nivel a nivel universitario. En este plan piloto se dictarán carreras de tercer nivel. Así, 13 mujeres están inscritas en Ingeniería Comercial, 10 en Ingeniería Turística, 9 en Ingeniería Ambiental, 6 en Administración de Empresas, 3 en Secretaría Ejecutiva, 11 en Tecnología en Computación y 11 en Documentación Infantil. Ustedes, señoras privadas de libertad aquí presentes, se constituyen en las primeras en ser parte de este sueño, de ver a los y las internas convertidas en todas unas profesionales. La Cenecit estará encargada del manejo del presupuesto con el cual se proveerá de elementos básicos gratuitos para que este grupo de mujeres puedan ser parte de una educación superior digna. Cenecit, transformando la educación superior para transformar la sociedad.